Claro, yo lo entiendo perfectamente, porque fueron perseguidos durante toda existencia. Entonces, un cigano cuando tiene condiciones, se le va a hacer la casa de él la más linda del mundo, para él, porque es la forma de agradecer a Dios. Opcha, opcha, pueblo gitano, el gitano ya está aquí. Buenas noches muchachos, ¿cómo está? ¿Cómo se va? Buenas noches, sea muy bienvenido, gracias por la oportunidad. En otro momento, hicimos el trabajo hablando de puro español. Y el gran problema es que no nos damos atención a eso, que mucha gente no entiende. Son similares, pero no tanto. Entonces, yo voy a aproveitar el tiempo que vine en Galicia, y de esta manera voy a hablar en portugués lo más próximo posible. Muchas gracias. Yo creo que va a ser mejor para mucha gente que gusta mucho del trabajo que es hecho aquí en la radio, que gusta del Señor, poder comprenderlo mejor. Muchas gracias. Es siempre un gusto muy grande trabajar con ustedes. Lo que pasa es que nos llaman mucho poco en la tierra. Cuando piensan así en Santa Sara, el mes de Santa Sara llaman al gitano. Cuando es el tiempo de año normal, no nos llaman a nadie. Quieren trabajar con caboclo, quieren trabajar con preto ovejo, con exú, pero siempre dejamos de lado nuestro trabajo. Pero nunca dejamos de lado nuestro canal. Gracias a Dios por eso. Yo puedo decir para el Señor que eso también es una deficiencia mi. Pouco contacto tengo con mi familia espiritual cigana. Tal vez porque, no es una cuestión de esquecimiento, pero tal vez afinidad. Yo gustaría mucho de mejorar esa afinidad. Y gustaría que el Señor desce algunas orientaciones, tanto para mí, como para quien va a nos ouvir, de como podemos traer esa afinidad, mejorar, estreitar el contacto con nuestra familia espiritual cigana. ¿Vocí trabaja con intuición? Sí. Entonces, ¿cuál tiene la familia espiritual cigana con usted el tiempo todo? Cigana no es de este mundo. O que nos hacemos más es transmutar energías. Traziendo siempre alegría, felicidad, aquella gana de bailar, cantando, tocando, comiendo, festejando la vida. Siempre hacemos eso. Pero, ¿cuál ha observado cómo es la vida de un cigano? Un nómade, vamos decirlo así, que él es libre para elegir donde quiere estar y tiene las dificultades para estar donde quiere estar. ¿Por qué? No somos los hijos del viento. Tenemos la libertad de poder poder mudar. No hay nadie que nos prenda. El cigano hace lo que quiere. Tiene libertad. Y el precio por eso es el preconceito. Hace unos 1600 años que los ciganos salieron, los primeros, a la Índia, y fueron subiendo. Se mezclaron con la parte central de Europa, después para España y así por el mundo. Siempre fueron tratados con preconceito, llamando de suyo, de ladrón, deshonesto. Imagina una persona que vive en la rua, que no tiene acceso muchas veces a baños, a las facilidades que ustedes tienen en casa. Imagina eso a 11 años atrás. Volta más o menos a unos 500 años atrás, o se va a ver cómo es. Porque las personas que no tenían sus casas, ya tenían esas casas con alguna infraestructura. Pero ellos tenían que vivir en el campo, viviendo una vida pobre. Y cuando la ciganos quería leer la mano de alguien para pedir un pano, algo para comer, o entonces que la persona negaba, ¿qué hacía? Un niño de ella, y él robaba. Si yo te pienso un pano, si no me da el pano, yo te roba el pano. Pense en tiempos de mucha fome. Como era eso? Con el tiempo, esta fama de ladrón fue tomando los ciganos. Es porque no es una cultura que se prohíbe de las cosas. Es inverso. Nosotros nos protegemos. Es una protección que tenemos así y que no queremos estar junto con las personas normales, porque dicen que son normales, que son las mismas personas que después van a acusar a gente. De ladrón, de desanesto, de suyo. Somos muy desconfiados. Un cigano nunca va a hacer un comercio con vosotros para perder. Somos muy expertos. Aprendimos a hacer eso. Porque fuimos perseguidos durante toda la historia. Siempre. Por último fue este de la guerra. Este que mató a los judíos. Que mató a gente también. Más de un millón. Nossa. De mi pueblo. Simplemente porque era cigano. Una raiva tan grande de un pueblo. Y sabe cuál es la diferencia de un cigano para los gajos? Que son ustedes. No tiene diferencia. La cor de nuestro sangre es la misma. Nuestros sentimientos son iguales. Nosotros respiramos el mismo ar que ustedes. Somos iguales a ustedes. Y somos discriminados porque somos iguales a ustedes. Solo porque muchas veces el tono de la piel es diferente. Imagina el tamaño del preconceito. Muchas veces una cigana está en la calle. Pediendo para leerla a mano. En troca de una moeda. No te va a robar. Hay muchas tribus. Hay ciganos Caloc. Hay ciganos Rom. Hay muchos. Hay unos que prefieren tener una vida más pobre. Más libre. Y a aquellos también que tienen mucha riqueza. Gostan de ostentar. Claro. Yo entiendo perfectamente. Porque fueron perseguidos durante toda la existencia. Entonces un cigano cuando tiene condiciones. Se le va a hacer la casa de él la más linda del mundo. Para él. Porque es la forma de agradecer a Dios. Por eso todo. Y un cigano es tan parecido como se le dio. Que cuando. Falamos en fe. El cigano se mezcla tanto con el pueblo de los países por donde él anda. Que él absorbe la cultura, la comida y también la religión. Hay ciganos católicos. Hay ciganos musulmanes. Hay ciganos de todo tipo. Porque no tiene diferencia. Entre el cigano y ustedes. La diferencia está en el preconceito. Yo entiendo. Y es muy bien pensar que existe aún tanto preconceito con la sociedad tan evolucida. Con la tecnología tan avanzada. Con las personas tan inteligentes. La cultura está fácil de ser acelerada por todos. Y aún existe este tipo de preconceito. Y aún existe este tipo de preconceito. Y aún existe ese tipo de preconceito. Es como una palabra muy bonita. La xenofobia. Un tema nuevo de preconceito. Es como, no gosto de indiano porque indiano no se baña. No gosto de africano porque africano me va a robar. Son más trabajadores que lo que ustedes piensan. Pero es un preconceito tan grande. Aquí usted tiene un preconceito con gente de color diferente de tuya. El día que se unir completamente un pueblo, ustedes falen en uníssono, un pueblo reunido que no tiene preconceitos, esta será una tierra buena. Entonces, usted me pregunta, ¿cómo voy a hacer para tener contato con mi familia cigana? Sua familia cigana es esta realidad que estoy pasando. Mesmo con todo ese sufrimiento que nosotros tenemos, vamos siempre resignificando todo. Para poder hacer festa, alegría y esquecer todas las tristezas. Un matrimonio de cigano lleva una semana. Llamamos parientes de todos los lugares. Si no hay lugar para dormir, dormimos debaixo de un árbol. Dormimos en la grama. Dormimos en tiendas. No nos importa el lujo. Eso es cosa de gallón. Nos importa vivir felices. Y eso lo hacemos. Con el tiempo, cuando los zumbandistas, que yo entiendo muy bien este culto, son romanceros. Quieren romancer todo, todo. Entonces, cigana solo viene para rir. Cigana solo viene para beber. Cigana solo viene para eso. Entonces, yo estoy dando justamente la verdad de las cosas que un cigano también sofre. Entonces, cuando se trata de se aproximar de más de un verdadero cigano, y de repente él no te abraza, es porque no se puede fiar tanto de la gente. Porque si, por fiados que son, muchos morrerán. Entonces, son desconfiados. Ah, pero cuando ganas el corazón de un cigano, vas a ser amigo para siempre. Para siempre. Somos una manera de protección. Y cuando me preguntan por qué, como voy a hacer para me comunicar con mi familia cigana, usted tiene que saber que su familia cigana es originaria de eso, todo lo que pasó. Y así, yo digo siempre que pueblo cigano no es de este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Porque la intuición es algo que no tiene en cualquier uno. Cintanas pueden hablar su vida entera, pero entiendo también que cuando usted no va de corazón abierto, ella no va a leer, porque no va a conseguir penetrar tu corazón. Pero ella te puede rezar. Muchas veces usted piensa que ella está leyendo y ella te está rezando. Muchas veces usted lleva suerte más que una lectura de hermanos. Yo diría que para comunicarse con su familia cigana, lo mejor es escuchar las músicas, comer las comidas, pesquisar sobre el pueblo y tratar los ciganos como hermanos de ustedes. Cuando encontrar con una cigana en la calle, no escapar de ella. Si no tiene dinero, ella te va a pedir un pán. Dá un pán, dá un leche para el hijo de ella. Nuestra persona no va a robar. O puede robar. Conforme a las intenciones que usted tiene con ellos. Pero todas pueden robar. Ustedes se roban y no son ciganos. Sabe por la calle? Lo que puede suceder son roteiros. Son las personas... Un niño que puede hacer algo que tiene, algo que tiene en un bolso, para llevar, porque hace parte de la cultura de ella. Es como si fuera una diversión. Un pán, robaron una moeda, un pán. Pero ustedes se matan por poco. Va y pega una cosa que, si no tiene dinero, te mata. Y eso los ciganos no hacen. Los ciganos pueden dar un golpe. Estoy siempre hablando del lado negativo para que sepas cómo es. Pero los ciganos pueden dar un golpe y llevarte un pán. Pero entre ustedes, ustedes se dan golpes y se matan unos a los otros. Y aquellos que... El asesino va a la cárcel por poco tiempo. Y ustedes soltan también él. Porque se ve que la justicia ni siempre es justa. Entonces, es fácil culpar otro pueblo. Aquela gente que no es de aquí. Enquanto el propio pueblo. Fue cosas erradas. Siendo de la misma cor entre ustedes. Siendo del mismo país. Pero yo diría que... No aprendió a vivir como hermanos. De hecho. Es una verdad. Y yo creo que cuando... Estas barreras sean superadas. Es porque cada uno no va por su propio interés. Yo hago eso por interés. Es normal ver una niña de 13 años, 14 años, se casando con una niña de 16. El amor se aprende. Primero van a vivir con los padres. Después, ellos van a tener una casa al lado. Pero son siempre parientes. Otro universo. Otro universo. Entonces, si yo soy cigano, tengo el cuerpo cerrado. Para que eso no suceda. Nunca. Y eso también, como el señor comenzó la conversa, es uno de los trabajos de transmutación que un cigano hace con un hijo, en una situación parecida. Sí. 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 Somos... Hacemos eso. Pero no piense que el cigano va a robar tu hijo, va a comer tu hijo, porque este pueblo adora hablar eso. Fala eso de todo aquello que no conoce. Aquello ahí como criancinha. Es cabeza capa tosta, como dicen los italianos. Tiene que por... No pensar lo que pensan para usted. Tiene que observar. Y no ver solo lo que pasa con él, pero también lo que pasa de errado con ustedes. Entonces, el cigano sabe resignificar todo eso. Ve todos los defeitos, todo el sofrimiento, toda la historia que siempre fue maltratada, y así mismo sabe sorrir. Sabe hacer una festa. Un casamiento no es para un día, es para una semana. No es para diez personas, es para llamar a todos los parientes. No es para asar un frango, para asar un buey. ¿Entende? Tenemos la fartura. Nunca pensamos que no vamos a tener el dinero necesario no día siguiente. Porque el dinero es el oro. Porque sabemos que eso es una energía. Entonces, si hoy no tienes, mañana, vas a tener. A paso que ustedes, Gajo, son más negativos. Hoy no tengo, mañana yo tengo miedo de estar escasso. Y el miedo va fechando sus canales. Y ahí, vos no conseguís mismo hacer las cosas. ¿Cuántos comerciantes no consiguen comercializar sus prendas? Igual nosotros. Mas, cuando el cigano no vende, él grita para vender. Él crea fuerza donde no hay. Al paso que mucha gente cayó. Simplemente se entrega. No se ve un cigano con depresión. No es permitido. Estamos, cuando... Mesmo en medio del sofrimiento, nosotros encontramos él en el corazón. Hacemos una fiesta. Hacemos una oración para Santa Sara. Y ahí encontramos la felicidad. La felicidad del cigano se renova cada día. Ninguém va a ficar esquecido en canto ningún. Va a ser siempre colocado dentro del grupo. Ah, está cansado. Puede descansar. Mas, después, va a tener que bailar con la gente de nuevo. Son siempre envolvientes. Siempre envolviendo. Y esa energía, no deja a la persona caer. Como si fuese rejeitada por el mundo. Porque el mundo ya nos rejeita. Entonces, eso nosotros no hacemos con nuestro pueblo. ¿entendéis? Ero. Yo no sé que todo mundo que va a nos escuchar, tiene a percepción de como es importante esto que la señora acabó de hablar y como debemos agradecer a nosotros. Porque... Y yo siempre pienso esto. Agradecer lo que yo sé y lo que lo que no sé. porque con esta su colocación yo percebo el trabajo que yo do para mi familia espiritual cigana y cuanto ellos me auxilian para que yo no caiga principalmente con esta cuestión emocional porque tanto yo como o Fernando a gente lida con mucha cosa difícil todo el mundo está lidando con mucha cosa difícil principalmente en los tiempos de hoy y está conseguiendo superar muchas veces sin saber de donde es que tira la fuerza el señor ya dio digamos así una grande aula para que nosotros podamos pelo menos agradecer muchas gracias un cigano vamos a dar el ejemplo porque es un proceso matriarcal la mujer es colocada frente de nuestra cultura el hombre es solamente un negociante la mujer es que cuida la casa y los hijos que da educación y nos respetamos si a mujer un determinado día no se está sentiendo bien ella no va a ficar triste en un canto ella va a hacer un pán ella va a cocinar ella va a se alegrar de ver el pán crecer ya se alegra de tocar una música de se alegra de hacer una comida con cariño para las personas y las personas elogiaran la comida y dicen que está muy rica la comida y eso agradece el corazón y ella se renueva la capacidad de la vida y eso es que se acercan de la vida de su raza y eso es que se acercan de su raza y para la reactivación de la fe, ¿esto ayuda a su trabajo junto a su hijo y a los siganos en general, junto a sus hijos, en este día, ¿hay una potencialidad mayor cuando los hijos se abren para eso? Sí, porque en Santa María de la Mer, donde muchos van a hacer la peregrina, de ahí hay una energía muy grande, un sentimiento de fuerza matriarcal encima de todo. Son las Santas Tres Marías, y el cigano se envuelve en ese día con mucha fuerza, mucho poder, y festeja siempre con algo, no tengo que ofrecer, va a buscar unas flores en el campo, no hay campo, sale por ahí procurando alguna cosa bonita para ofrecer para él, no tengo imagen de ella, que se haga imagen de ella en una vela, que se acenda para ella, Santa Sara es una única santa cigana, pero ella consigue abarcar todos los sentimientos y transformar esto todo en felicidad. Entonces, ustedes pueden hacer todos los ritos. El costumbre de los ciganos en el día de Santa Sara es preparar el colaco. Es un pan, y preparado para dar suerte. Un pan redondo, y que se pone gramos dentro, y de dentro del pan, y de dentro del pan, usted va a tirar el colaco, misturar con miel, y puede comer. Entonces, es un día de festejar con mucha comida, ofrecer pan doce, a sus comensales, y ustedes estando felices, toda la línea auxiliar que decimos, cigana va a estar feliz con ustedes. Eso va a ser muy bueno. Espero que todos los hermanos y hermanas que están nos oyendo façan para traer un poco de esa energía de felicidad, para mudar, muchas veces, una situación que estamos viviendo. Eso es muy importante. Esa es mi mensaje para ustedes. Y esperanza. ¿Sabes lo que es la cruz camargués? La cruz camargués sería algo parecido con la cruz de Caravaca, señor Fabricio? Es el símbolo de los ciganos. Ah, sí, sí. Es el símbolo de los ciganos. La cruz con la alcora. ¿Debería concentrar su pensamiento en aquello y meditar en aquello? Que es la fe, la esperanza y el amor. Son tres cosas que se seguran en la vida. El corazón es amor. La alcora es la esperanza de llegar a un lugar donde se puede parar y ser a su tierra. Y la fe es su conexión directa con Dios. Es la fe, la esperanza y el amor. Yo creo que ese es el pilar para todo y cualquier uno que desea tener contato con su espiritualidad, sea ella cual for. Que nunca faltan en la vida de ustedes la fe, la esperanza y el amor. Como la cruz camargués. Y que sean siempre muy felices. Y que en este día de Santa Sara ustedes puedan festejar que no tuvieron una riqueza para ofrecer que ofrecen una manzana. Cravecha ella con clavos, coloca, haz por dentro, raspa ella, coloca mel, coloca su pedido, coloca su fe, coloca su corazón y usted va a ver Santa Sara hacer muchos milagres por usted. Y así sea. Yo agradezco por esta conversa que fue, en realidad, una gran aula para quien conseguió entender la mensaje y peço que me vuelte más veces. Cuando me llamo aquí estaré. Entonces voy a partir y dejar mi fuerza de sentimiento de gratidión a todos ustedes porque me escucharon y estar unido en unísono con ustedes no día de los ciganos. Que puede ser todos los días del año. Adiós, adiós, filho de tierra, que el español ya va a partir. Voy para Dios más volto en otro día, que Dios los cielos les protejan así. ¡Gracias!